Hola creadores, bienvenidos al canal, yo soy Lassim, pueden suscribirse desde ya si no están suscritos Y para hoy vamos a hacer canutillos de plata, esto se hace en base a tubos muy muy pequeñitos Y para mostrarles como aplicarlos también vamos a hacer esta pulsera al final, así que vamos con este proyecto Y vamos a partir fundiendo el metal, como ven estoy ocupando restos de otros proyectos, esto no es plata pura Esta es plata ya utilizada, tengo restos de hilo, de otras piezas que van quedando, acá la estoy fundiendo, esto es plata 9.50 por si acaso Este proyecto pertenece al curso de taller de joyería, de curso de joyería en casa, así que si no conoces sobre el proceso de joyería O estás recién aprendiendo, igual te recomiendo que veas desde el curso número 1 que te voy a dejar los enlaces acá arriba, al final y en la descripción Así que vamos, empezamos a hacer nuestros canutillos fundiendo el metal Acá vamos a hacer varios de los procesos más rápidamente porque lo hemos hecho en cursos anteriores Entonces vamos a tratar de acelerar varios de los procesos para que no se haga tan tan largo el video Porque cada vez que vamos avanzando en la técnica de joyería, como hay mucha gente que entra por primera vez Hago como un mini resumen de todos los pasos que vamos haciendo, pero si quieres verlo extensamente Tienes que ver los videos anteriores Así que aquí vamos fundiendo, ven, le echo borax para que esto eleve la temperatura Y ya va a estar casi listo para poner la lingotera Como ven, el metal se está volviendo líquido Y acá tengo la lingotera cerca del fuego porque se tiene que ir calentando Ya saben que si la lingotera no calienta y ustedes le ponen el metal caliente Puede saltar, es bastante peligroso Entonces sí o sí tiene que estar la lingotera caliente al momento de echar el metal fundido Entonces por eso siempre traten de manejar la lingotera muy cerca del fuego Ven, ahí lo muevo porque como estoy ocupando restos A veces se pega por el borde del crisol Y al moverlo puedo recoger todo Este es un lingote pequeñito que vamos a hacer con restitos Ven, ahí ya está líquido Y ya Los últimos movimientos para fijarme que realmente esté todo fundido Antes de ponerlo en la lingotera Ven, pero ya está líquido Acá ya está Hilo Vertimos Ahí está Ven Ahí está Tenemos un mini lingote que está listo para trefilar Esto lo sacamos de la lingotera Lo ponemos acá Sobre el panal Para que baje un poco la temperatura primero Ven, antes de ponerlo a decapar Porque ven que esto queda negro Se va manchando Entonces hay que ponerlo acá en el decapante Ven Para que esto blanquee Entonces lo vamos a dejar ahí un buen rato Hasta que quede blanco Ven Acá ya lo tengo blanco Miren que bonito que está Pequeñito Es muy chiquitito este lingote Y vamos a empezar a trefilar Esto ya lo conocen Esta vez queremos hacer canutillos Los canutillos tienen un ancho de aproximado de diámetro De un milímetro aproximadamente Entonces para lograr el ancho del diámetro Tenemos que calcular la circunferencia Que sería el ancho de la plancha O sea, hasta donde estamos trefilando Entonces para lograr más o menos un milímetro y algo Tenemos que lograr un ancho de trefilado de 4 milímetros Que sería la plancha Que esta después al modelarlo Nos daría la circunferencia Esa sería la circunferencia 4 milímetros Para lograr que después el diámetro del círculo Sea un milímetro con 20 aproximadamente Entonces en base al ancho de la plata Vamos a ver De qué tamaño va a ser el diámetro Después de nuestro círculo Entonces ahora tenemos que llegar al tercer canal Que en este caso es 4 milímetros Mi laminadora parte Por un trefilado de 5 milímetros Después el segundo es 4 milímetros y medio Y el tercero es 4 milímetros Tenemos que llegar hasta ese tamaño Entonces vamos pasando trefilando Los que ven por primera vez El trefilado lo que hace Empieza a estirar y adelgazar el alambre Con esta forma cuadrada de los canales Pero el metal se va volviendo más largo Y más angosto A medida que vamos pasando Y vamos cerrando los rodillos Vamos pasando Uno a uno Los rodillos primero Pasamos por este de acá Una vez que terminamos de cerrar todo Lo vamos a pasar al segundo ¿Ven? Pero A ver Ahí está Entero cerrado ¿Ven? Que ya ahí queda más largo Queda más largo Y más cuadrado Si quieren hacer Un tubo de Más de Un milímetro y medio En este canal Ya es donde tienen que pasarlo No tienen que bajar más que eso Con 5 milímetros Les sale más o menos Un tubo de Un milímetro con 60 Aproximadamente ¿Ven? Ahora vamos por el segundo canal Y tenemos que llegar Hasta el tercero En este canal Ya Cuando lleguemos al final De este canal Esto va a estar Súper duro Ya va a estar bastante duro Y no podemos forzar Más el metal Entonces Antes de pasar al tercero Vamos a tener que Recoserlo Para que no se nos quiebre Y no se nos parte Incluso más adelante No es bueno Nunca forzar el metal Entonces ¿Ven? En esta manera En este momento Vamos a Recoser Después de que pasamos Los dos primeros canales Recocemos Antes de pasar por el tercero Para no forzar el metal Cuando uno recoce Se expande nuevamente Y vuelve a estar blando ¿Ven? Ahí se va recreciendo ¿Ven? Que se vuelve color rojo Es llegar a la temperatura Antes de que se funde ¿Ven? No se funde Simplemente Es calentarlo Calentarlo ¿Ven? Que se pone rojo De caliente ¿Ven? Medio rosado Pero No se alcanza a fundir ¿Ven? Ahí baja De nuevo el color Y de nuevo está blanco Vamos a dejarlo ahí A un lado Hasta que baje la temperatura Y volvemos a trefilar Ahora sí Por el último canal Que sería El tercero De esta manera Vamos a pasar Por el tercer canal Hasta que Lo cerremos Completamente Ven acá Ya está Ya lo tenemos listo Ven que esto está curvo Tenemos que también Enderezarlo Ya van a ver El siguiente paso ¿Ven? Pero este tamaño Ya está listo Para poder hacer Nuestro tubo Pequeñito Entonces ahora Recocemos Una vez más Ven que ya está largo Está largo Y más delgado Y esto todavía Va a ser más largo Aún No va a ser más ancho No va a ser más delgado Hacia los lados Pero sí va a ser Más largo Una vez que se enfría Ven lo pusimos a enfriar Se enfría Y acá lo vamos a aplanar Vamos a ocupar Este martillo Yo tengo de madera Hay unos que son De silicona O de cuero Que son mil veces Mejor que este Pero este fue El más barato Y sobre un taz Vamos a darle La forma ¿Ven? Vamos a aplanarlo Entonces la idea es que lo apoyamos Y le vamos pegando Por la curva ¿Ven? Pero tiene que estar apoyado Y dejar ese arco Para que baje ¿Ven? Entonces ustedes van acomodando Y van golpeando Van golpeando Hasta que baje Y se ponga Al ras Del taz Ven golpeando De un lado Lo movemos Y del otro Hasta que todo Quede en contacto Con el metal Ven de esta manera Vamos golpeando ¿Ven? Hasta que lo tengamos Totalmente Ven recto Ahí está Lo movemos Y seguimos golpeando Hasta que ya Está Perfecto La idea del martillo De madera Es que no haga daño Al metal Que no deje marcas Y por eso También tienen que hacerlo Sobre este taz Para que tampoco Deje las marcas De nada Sobre el metal ¿Ven? Ahí está Acá ya tenemos listo ¿Ven? Que queda totalmente recto Y ahora esto está listo Para aplanar La idea de esto Es empezar a aplanarlo Y alargarlo Y que se vaya estirando Antes lo vamos a recocer Una vez más Igual todavía no estaba tan duro Se puede llegar y pasar Pero Mejor lo recosemos Lo recosemos Para que Empecemos esta vez A laminar Ya no trefilar Sino que Laminar Lo dejamos enfriar Y ya saben Que yo tengo El problema De mi laminadora Que tengo que cambiarle Los rodillos Entonces ahora Como vamos a laminar Voy a poner Los rodillos Para laminar Que son los lisos Los rodillos lisos No los que tienen canales ¿Ven? Estos lisos de acá Entonces Lo pongo en cámara rápida Porque este proceso Ya se los mostré También en el video Número 1 Pero Para que vean Nuevamente Y no que piensen Que fue lo que pasó Si es que es O no es La misma laminadora Si es la misma laminadora Pero con otros rodillos ¿Ven? Ahí ya hice todo El cambio Ya lo cambié entero ¿Ven? Falta poner acá La parte de arriba Y ven Esto Ya lo podemos Abrir Ahí está ¿Ven? Y ahora tenemos lista La laminadora Para laminar Entonces vamos a agarrar Nuestro lingote ¿Ven? Que ya está Cuadrado Y vamos a elegir Y vamos a elegir un lado Para pasarlo ¿Ven? ¿Ven? Entonces siempre Tenemos que aplanar Por los mismos lados Podemos darle una vuelta Completa hacia abajo Pero ya no por los lados Siempre tienen que ver Cuál es arriba y abajo Y que se sea Todo el rato Arriba y abajo ¿Ven? Para que esto vaya Adelgazando Adelgazando Y estirando Aplanando Y estirando ¿Ven? Entonces vamos pasando De esta manera Y vamos bajando Los rodillos A medida que vamos pasando El lingote ¿Ven? Ahí ya Está Menos de la mitad Si hemos bajado Un poquito Menos de la mitad Todavía no llegamos A la mitad Pero ya se nota Ya se siente más plano Ya saben Que el laminador Es mejor no forzarla Tienen que ir cerrando De muy poquito Para que el metal Pase directamente Para no dañar el metal Para no forzarlo Vamos pasando De esta manera ¿Ven? Que se va Aplanando Y se va estirando Y tenemos que hacer esto Hasta que sea Muy muy delgadito Porque como son Muy pequeños Tenemos que hacerlo Muy muy delgadito Entonces Vamos pasando Vamos cerrando Los rodillos Y lo pasamos Una vez que bajamos Un buen tanto Vamos a recocerlo Para seguir bajándolo Porque tiene que ser Aún más Pero ya saben Que es como Cuando tratamos Un lingote Más o menos Cuando llegamos A la mitad Tenemos que recocerlo Cada vez que llegamos A la mitad De la medida anterior Vamos a recocerlo Una vez más Ven acá Recocemos Para no seguir Forzando el metal Antes de seguir Y dejamos Enfrío Ahí seguimos Laminando Bajando El tamaño De nuestro Lingote Que cada vez Hacemos más Más pequeño Vamos cerrando Los rodillos Pasando El metal La plata Nuestro palito De metal Ven ya Algaza Cada vez Más rápido Porque a medida Que va siendo Más delgado Esto es mucho Más fácil Pasarlo Aplanarlo Entonces Ven que A medida Que vamos Bajando Se va Aplanando Mucho más fácil Ven y esto Ya está Ya se está Poniendo largo Entonces Según el largo Que tengamos Va a ser El largo De nuestro tubo También Es la cantidad De Canutillos Que vamos A tener Vamos pasando Tenemos Tenemos que Llegar A que sea Muy Muy Delgado O sea Más o menos Tiene que ser Un tercio De un milímetro Algo así Para que Para que nos Deje Para que se pueda Hacer el círculo Y nos deje Un espacio Al medio Entonces Tiene que ser Muy Delgadito Este metal Tengo que llegar Más o menos A 033 030 Para que Para que nos Quede perfecto El tubito Pequeñito Que por dentro Igual nos pueda pasar Una tanza Porque después Tenemos que Poder armar Entonces Ven Recrucemos Una vez más Y lo dejamos Entrar Acá Tenemos que Enderezarlo un poco En nuestro tazo Porque Eso también es Importante Si Esto Queda chueco Si esto Se mueve Al rato De pasarlo Por la laminadora Se va a deformar Y ya el tubo Ya no nos va a quedar Tan perfecto Porque Al aplanar Lo chueco Hace que Se estire Por lados Donde no queremos Que se estire Entonces Esto se va a deformar Entonces Es súper importante Que traten De mantenerlo recto Cuando lo quieran Pasar por la laminadora De todas maneras Si en un momento Están pasando Y se les dobla mucho Tienen que volver A recocer Enderezar Y después Seguir pasando A pesar de que No le hayan bajado Tanto Porque es muy importante Que se mantenga Lo más recto posible Para que Salga Como parejito Que tenga Todo el mismo tamaño Para que salga Bien el tubo Bueno Entonces Ahora si Acá ya vamos a bajar Hasta que Lleguemos Más o menos A la tercera parte De un milímetro Miren Miren que largo Ya está quedando Ven Este va a ser El largo De nuestro tubo También Lo importante Es que el tubo No sea Tan largo Tampoco Porque después Vamos a pasar Por la hilera Entonces Tratemos de que sea Más o menos Unos 50 centímetros Para que Podamos pasarlo Fácilmente Por la hilera Si es muy largo Va a tener marcas Entonces Les recomiendo eso Ven acá Está bastante delgado Vamos a Medirlo Con El micrómetro Y Vamos a ver Cuanto mide esto Y Ya lo Mega logramos Estamos en 0.28 Bueno Ahí está 0.28 Ahí está Ahí está 0.28 Y medio 0.29 Por ahí Ahí está Ven Pero es menos De 0.30 Que era Nuestra meta Nuestra meta Era 0.30 Por ahí Así que Ya lo tenemos Y ahora Vamos a Recocerlo Para recocerlo Acá le doy la vueltita Para que sea Más fácil Esto está Muy delgado Así que Tenga mucho cuidado Porque en esta parte Si se les puede fundir Ahí me pasó Muchas veces Porque como es largo Y es muy delgadito Entonces la otra Es que lo peguen más Y que lo amarren Con otro alambre Al momento de De recocer Pero si son arriesgados Como estoy haciendo yo Que lo estoy haciendo Bastante abierto Siendo que es muy delgado Ven Tienen que Hacerlo con una llama alta Con una llama alta Para que no eleve Tanto la temperatura Y no sea tan directo Para que puedan verlo Para que puedan ver Antes de que Se les vaya a fundir Cuando ven que está muy rojo Pues quitan la llama Quitan la llama Y se van a otro lugar ¿Vale? Entonces de esta manera Vamos a Recocer Con mucho cuidado Que no se nos funda Ahí está Lo doy vuelta Ya saben que yo lo hago De un lado y del otro Aunque me digan Que no es necesario Me gusta siempre Recocer De un lado Y del otro Lo dejamos ahí Para que enfríe Antes de seguir En el siguiente paso Ahora ¿Qué hacemos? Ven Una vez más Está chueco Pero esta vez Lo vamos a enderezar Simplemente Con la mano Como ya está delgadito Podemos enderezarlo Con nuestra mano Esto está súper blandito Y está Como está delgadito Está súper blandito Y todo lo que está chueco Podemos Enderezarlo Simplemente Con un movimiento De dedos Ya no es necesario Martillar Ni nada ¿Ven? Está súper blando Si hubiéramos hecho Un tubo más grueso No Tendríamos que Martillarlo En este momento Pero Como estamos Haciendo delgadito Vamos acomodando Por toda la extensión De nuestra planchita Así Hasta que llegamos Acá al final Acá tengo toda La plancha Y vamos a Agarrar con Algo redondo Que tengamos Yo en este caso Estoy ocupando Un pedazo de bronce Puede ser La parte de atrás De una lima O una aguja de tejer Cualquier varilla Que tengan Porque Primero le vamos a Dar esta forma ¿Ven? Con el alicate De silicona Le voy a hacer Un pequeño doblez Por toda la plancha Pero tenemos que Apoyar ¿Ven? En el cilindro Para que Para que Tome la forma Solo los bordecitos Esto es antes De pasar a la hilera ¿Ven? Que se va cerrando Entonces Apoyamos En nuestra varilla Y apretamos Los bordes Con Un alicate De silicona Para que No se marque Si tienen Una embutidora De canales Pueden hacerlo En la embutidora Y golpeando No Pero Yo no tengo De esa Tuve Voy a tener Nuevamente En algún momento Pero Como no tengo Esa Lo hago De esta manera ¿Ven? Que es con la varilla Y apretamos Los bordes La verdad Que uno siempre Se tiene que dar Maña Con las cosas Que tiene Tratar de hacer Lo posible ¿Ven? Pero esta es la idea Que vayan Doblando Los bordes Porque esto Para que después En la hilera Pueda Cerrarse Y formar Nuestro tubo Nuestro cilindro ¿Ven? Entonces Más que nada Es hacer Que las puntitas Que los bordes Vayan Hacia adentro ¿Ven? Esto ¿Ven? Que se forma Este canal Este canal De acá ¿Ven? Este canal Tenemos que formar Entonces Tenemos que hacer Esto mismo Por toda la extensión Del metal Por toda nuestra plancha Como todo Es con paciencia Vamos Haciendo Vamos avanzando De poquito En poquito Ven acá Ya lo tengo Todo listo Y esto Ya estaría listo Para pasar Por la hilera Así Tiene que quedar Aquí Enfoque bien ¿Ven? De esta manera ¿Ven? Queda hacia adentro Como si fuese Una especie De C Una C Así Tiene que formarse ¿Ven? Entonces Ahora les voy a mostrar Las hileras Esta hilera Es mucho más grande Que la que usamos La otra vez ¿Ven? Va de 6 milímetros A 2.30 Y vamos a partir Con esta Para darle la forma Y vamos a terminar De hacer El tubo Con esta pequeña Que es la que usamos Siempre para hacer El alambre ¿Ven? Esta parte En 2.80 Y termina en 0.28 Pero vamos a hacer Ya saben Que vamos a llegar Más o menos A un milímetro Entonces Ya saben Que tengo que adaptar Mi laminador Acá con la prensa Para poner La hilera Acá arriba Ahí está ¿Ven? Una vez que tengo Listo Una vez que tengo Lista la hilera Vamos a empezar A pasar Uno a uno Por todo Por todos Los orificios Pero ven Antes le voy a poner Aceite A mi varilla Le voy a poner Aceite a la varilla Hay gente que le pone Cera de vela O que también Le ponen Cera de abeja Ustedes pueden Ponerle Lo mismo Cera de abeja Cera de vela O aceite de máquina Yo pongo aceite Me fijo en cual Ya puede entrar bien Y más o menos En este de 3.8 3.6 Vamos a pasar En el de 3.6 Que ahí ya vemos Que se hace Una pequeña presión De doblez ¿Ven? Pasamos Pasamos entonces Por ahora Por el 3.4 3.2 Y así Vamos a ir bajando Hasta que esto Se cierre Completamente ¿Ven? Estos los bordes Se van cerrando Y van Imitando El borde De los orificios De los canales Que son Circulares Entonces a medida Que vamos bajando Esto se va cerrando Y va Mostrando la forma Tenemos que llegar A cerrar tanto Que no se logre ver La línea Cuando no se logra ver La línea Es que está perfecto Si tú todavía Ves la unión La línea de unión Es porque todavía Le falta un poquito ¿Ven? Entonces de esta manera Tenemos que ir Jalando Uno a uno Todos Los Por todos los orificios Hasta que se cierre ¿Ven? Ven que esto ya Se va cerrando Un poquito Recién ahí Ya se ve la diferencia Desde que empecé Hasta esta parte Si en esta grande Todavía no vemos Mucho la diferencia Vamos a ver más La diferencia En nuestra hilera Pequeña Pero tenemos que empezar De grande A pequeño Por más de que sea Muy grande Para que quede Bien la forma Redondita Si vamos directo A una muy chica No queda bien Se deforma Entonces tienen que ir avanzando De poquito en poquito Como todo lo que es joyería Siempre es un tema De mucha paciencia Mucha paciencia Disciplina Así que tienen que tener Muchas ganas De estar haciendo Estos tubitos Para hacerlos realmente Ven acá Ya me faltan tres Uno Ante último Y el último Ahí está Agarro mejor Y jalo bien Ven que ya Se está empezando A cerrar Todavía queda Harto espacio Entre medio Pero ya Se está empezando A cerrar Así que Cambiamos Ya por el pequeño Y vamos a seguir En la medida Que quedamos Quedamos En el 2.3 2.3 2.3 Y de esta manera Vamos a ir bajando Ven todavía Es muy fácil Si la verdad Que este tubo Es súper fácil Pasarlo Hasta los últimos dos Creo que los últimos dos Son recién Los que empiezan a acostar Y como les digo Les conviene Que sea un tamaño pequeño Porque les conviene Que pase De una No que se Que se pare mucho Porque cuando se para Se marca Entonces tienen que Tratar de pasarlo En lo posible Solamente De una Jalada De esta manera Vamos pasando Estamos en el 1.7 Y ya Me está Costando Al 1.6 Ahí Me está Costando Más Y esto Lo vamos a Recocer Porque ya Está muy duro Está muy duro Y todavía Está bastante Abierto A ver A ver Es que mi cámara Es mi celular Ya saben Que no es tan bueno Pero Quiero que vean Que todavía Está súper abierto Ahí 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 se ve La línea Ahí A ver Ahí ¿Ven? ¿Ven que todavía Esa línea Se ve? No se tiene que ver Absolutamente Nada Cuando no se vea Nada Es que ahí Recién Está listo Nuestro tubo ¿Ven? Entonces vamos A recocerlo Para poder Seguir pasando Porque si ya Estaba duro Era porque Ya no pasaba Más Entonces Recocemos Ven ese humo Que está saliendo Es el aceite Que se está quemando Entonces Recocemos De esta manera Este igual Hay que recocerlo Con mucho cuidado Pero es más fácil Que cuando estaba abierto ¿Se acuerdan? Que antes teníamos que hacer Con la llama abierta Ahora podemos hacer Con la llama más cerrada Pero de todas maneras Tenemos que tener cuidado Porque igual Sigue siendo delgado Igual se puede fundir Pero es mucho más fácil Que cuando estaba la plancha Súper delgadita Esto al cerrarse Igual hace como si tuviera Como más cuerpo No sé Como si fuese más metal Entonces Como que el conjunto Es más grande Entonces No se funde tan rápido Como cuando era La plancha delgadita Sin doblar Es como si fuese Una doble planchita En el fondo ¿No? Así que ven Lo recocemos Lo dejamos enfriar Y después vamos a seguir Hilando Ven acá Seguimos Si no pasa La punta Tienen que limarla Ven ahí se ve la línea Que tiene que desaparecer Entonces vamos a Estamos en 1.5 Que esto Sería Un milímetro Y medio Acá El 1.4 Ahí se me rompió La punta Pero Seguimos 1.4 Y ya está costando Porque ya se está cerrando Así como les decía Esto pasa fácil Hasta los últimos Los últimos dos Yo creo que vamos a parar acá En 1.30 1.20 Más o menos Porque ya Cuando empieza a costar Y ya se empieza a cerrar Es porque no hay Nada más que hacer ¿No? Si ya está cerrado No lo podemos cerrar Aún más Entonces ven Pasamos acá El 1.30 Y jalamos Ya saben que si no pasa Tienen que sacarle punto Bien Esto ya está Ya está Yo ya no lo veo No veo la línea Tal vez muy despacito Muy delgadita Pero ya no No se puede Definir Si hay o no Hay una línea Pero si Apenitas Yo creo que ya este 1.20 Ya sería el último Y ahí quedamos Entonces pasamos acá Por 1.20 Y jalamos Y acá Acá Ya estamos Acá nos vamos a quedar ¿Ven? Esto ya queda brillante Está súper duro Y ya está Unido La línea Ya no se ve Acá ya tenemos Nuestro tubo Súper largo Que de hecho Vamos a hacer Dos cosas con esta Ahora vamos a hacer La pulserita Con los canotillos Y voy a dejar La otra mitad Para que hagamos Otro proyecto La próxima semana Si es posible Bueno entonces Agarramos nuestro Arco Nuestra sierra Arco y sierra Tenemos acá Una sierra De 3 La número 3 Ven bien Que pequeñita Otra vez me preguntaban Y los dientes Van para abajo Así que tomen en cuenta Siempre los dientes Para abajo Y con mucho cuidado La sierra Entonces vamos a cortar Primero por la mitad Vamos a guardar Una mitad Para la próxima Y ahora vamos a ocupar La otra mitad Vamos a ocupar El tubo Sin recocer Eso es muy importante Que hay piezas Que se ocupan Recociendo Y otras Sin recocer En este caso Vamos a ocupar Esta mitad Sin recocer Directo Para hacer los canotillos Y ahora Les voy a mostrar El centro del tubo Por fin Vamos a poder ver Nuestro pequeño Tubito de canotillo Miren A ver Vamos a acercar La cámara Vamos a enfocar Y miren Miren Ahí está Ahí está Nuestro hoyito Donde va a pasar Después nuestra tanza Nuestro hilo nylon Tanza metálica Con la tigre Lo que tengamos Lo vamos a pasar A través de este hilito De este huequito Muy pequeñito ¿Ven? Con esto vamos a hacer Nuestros canotillos Miren Que lindo Queda super delicadito Es muy muy bonito Incluso pueden hacer Canotillos más pequeños Yo voy a hacer De 7 milímetros Pero pueden hacer Si quieren Pueden hacer Como tipo Shakiras Tipo mostacillas Y hacerlas Aún más pequeñitas Pero van a tener Que estar más tiempo Y con más paciencia Pero igual Quedan bonitas Las pulseras De puras Mostacillas Pura Shakiras De plata Entonces cortamos Acá Yo tengo Los 7 milímetros Los tengo marcados En Mi En mi mesa ¿Ven? Yo acá Ven de un lado Marqué Del otro Con la sierra Y después Una vez que tengo La medida Simplemente Lo pongo Y corto De esta manera Yo a veces Marco ¿Ven? Ahí Y la parte Donde pongo La sierra Otra es Marcar directamente Con un marcador O sobre el metal Ustedes ven La medida más fácil Para que ustedes puedan Ir midiendo A medida que van cortando Pero yo prefiero Marcar directamente Acá La maderita A los 7 milímetros Cortamos Y de esta manera Vamos formando Nuestros ya Canutillos Acá ya están saliendo Nuestros canutillos Son de 7 milímetros De largo Y un milímetro De ancho Son muy pequeñitos Miren Acá ya los tengo Todos cortados Miren Qué lindo Que quedaron Son bastante Fáciles de hacer Solo que Toman tiempo ¿Ven? Ahora Otra parte Morosa De este proyecto Es que Tenemos que limar Los dos lados ¿Ven? Porque cortamos Y a veces Quedan rebarbes Entonces vamos a Limar un lado Y luego El otro lado De esta manera Y ahí tenemos uno Y tenemos que hacer Esto mismo Con todos Con todos los demás Con mucha paciencia Vamos a limar Un lado Y luego El otro Cuando hacen Chiquiras Más pequeñitas Yo ya Ni las limo Porque no tengo Ni cómo agarrarlas ¿No? Pero estas Si se puede agarrar Se liman Hay que hacerlo Ven acá Ya las tengo Todas listas Ahora sí Y esto Lo vamos a poner A decapar Y luego A la pulidora Vamos a poner A decapar Un buen Tiempo Para que se le vaya Todo lo que pueda tener Que queden Bien limpias ¿Ven? Ahí está Yo metí unos seguritos Y también metí Unas argollas Para que podamos Hacer ahora Nuestra pulserita Ahora me metí Dos estilos de seguro Y ahora voy a elegir Con cuál vamos a hacer Puse una argollita Que ya está soldada Y los canutillos Entonces agarro mi pulidor Cuando ya estén Decapados Y enjuagados ¿Ven? Ponemos nuestra pulidora magnética Acá están todas nuestras piezas Y vamos a meter En la pulidora Metemos en la pulidora Metemos el agua Con el detergente Que estoy ocupando El mismo de la semana pasada Que la dejo guardada En un tupper Cuando Cuando no la ocupo Tan seguido La guardo Y después puedo Volver a ocuparla Porque no me gusta Dejarla directamente En la pulidora Entonces Una vez que está ahí Listo Le damos Veinte minutos Y a pulir Vamos a pulir Hasta que Se cumpla el tiempo Y también Lo sacamos Lo enjuagamos Y nos vamos A la mesa Ven acá Ya tengo Todos los canutillos Listos Limpios Elegí usar Este segurito Y también Vamos a ocupar Esta argolla Esto es lo que Vamos a ocupar Para hacer Nuestra pulserita Ustedes pueden Ocupar los canutillos Para lo que quieran Yo acá les estoy Mostrando Una forma De cómo Podemos utilizarlo En qué se ocupan Estos canutillos Ven acá Yo tengo Como las mostacillas De presión Que ocupamos Para hacer otros proyectos Estos son De presión Pero son de plata Estos ya Te los venden Listos Estas bolitas Pequeñitas Ven ustedes Dicen bolitas Pequeñitas De plata Y te dan Estos que son Para aplastar Son para aplastar Y que queden Firme En la tanza Metálica Que se llama Cola de tigre En algunos lugares Ven que es La tanza De acero Con nylon Recubierta De nylon Ven acá Ya tengo Todos mis elementos De plata Y vamos A ocupar Estas Mostacillas De piedra De jade Miren Son hermosas Son super finitas Y vamos a ocupar Estas para hacer Nuestra pulsera De plata Con jade Ven acá Tengo la tanza Que les estaba nombrando Que esta es Un acero Que es recubierto En plástico Que es perfecta Para hacer Estas cosas Porque no se rompe Que hacer recubierto En plástico No daña Tampoco el metal Ven entonces Vamos a meter Un canutillo Luego metemos Un jade En una piedrita Vamos a meter Otro canutillo Ahí está Y Otra piedra Ven y de esta manera Vamos a ir intercalando Una piedra Y un canutillo De plata Ven De esta manera Vamos armando Vamos a hacer Lo mismo Hasta que tengamos El tamaño Que queramos Nuestra pulsera Ven Puede ser 16 centímetros Unos 17 centímetros Dependiendo De cuanto quieras Ven acá Ya tengo Todo El largo Que quiero Y vamos Y vamos a cerrar Un extremo Para esto Ahora primero que nada Cortamos De nuevo La punta Porque como es muy Delgado El canutillo Tenemos que hacer Que sea Perfecta Vamos a meter La mostacilla De presión Vamos a meter El seguro Vamos a volver A meter Por la mostacilla Ahí está Y ahora vamos a meter Por el canutillo Para esto La tanza Tiene que ser Delgadita Hay unas tanzas Que son Gruesas Esta es la 030 La 030 Incluso Si consiguen Más delgada Mejor Pero no más gruesa Porque más gruesa Puede que no les entre O que les entre Muy pegada Y que se les vaya Pelando el plástico Pero La 030 Cabe Perfecta Ahí está Jalamos bien Hasta el tope Y acá Apretamos la bolita Apretamos la bolita Y esto Hace que no se mueva Porque al ser De nylon Con metal Hace que esto Ya quede fijo Y no se mueva Y esta colita De acá abajo La vamos a cortar Cortamos con un alicate O con una tijera Al ras Lo más al ras posible Y ahora llevamos Todos nuestros elementos Ahí al tope ¿Ven? Y acá ya tenemos Un lado listo ¿Ven? Que esto va quedando Súper finita Súper finita Súper linda Esta pulsera Dejamos Unos 5 centímetros Más o menos Cortamos Y en este extremo Vamos a hacer lo mismo Vamos a meter La bolita Vamos a meter La argolla Esta argolla Está soldada Por si acaso No tiene que ser Una argolla suelta Porque se les puede abrir Si es argolla de plata Sin soldar Porque es muy blanda Así que les recomiendo Que sea Una argolla soldada Y volvemos acá A meter En el canutillo Metemos Ahí está Jalamos acá La colita Y vamos a empezar A acomodar Hasta que quede Al tope Jalo Para que suba Acá arriba Y después Jalo acá La colita Acá abajo Para que quede Acá arriba Pegadita ¿Ven? Que queda acá La bolita Pegada A la argolla Acá Y esta bolita La vamos a apretar Para que ya No se mueva Apretamos Súper fuerte Ahí está Que quede bien firme Para que esto No se mueva Y no se salga Nada Y esta colita Ahora la vamos a cortar ¿Ven? La vamos a cortar acá Con tijera Lo más al ras posible Con mucho cuidado Solo de cortar Esa ¿No? Acomodamos Aquí Y acá Ya tenemos Nuestra pulsera Terminada Miren que bonita Nuestra pulserita De plata Ponemos el seguro La argolla Y miren que linda Nos queda nuestra pulsera Con canutillos De plata Y jade Realmente Es muy finita Muy hermosa Espero que les haya gustado Mucho este proyecto Si es así Denle me gusta Compartan Y suscríbanse Al canal Si no están suscritos Recuerden que acá abajo Les dejo mis redes sociales Para que me puedan seguir En Facebook O en Instagram Que salgo como La Sin Tutoriales Muchas gracias Por el apoyo Que me dan Semana tras semana Por todos los comentarios Que me dejan acá abajo Y nos vemos En unos días más Con otro video Soy La Sin La Sin Tutorial